Bebé en Uganda que nació con cuatro brazos y cuatro piernas de sometido a cirugía para remover gemelo parásito. Un bebé de tres meses y medio en Uganda ha sobrevivido a una cirugía para extraer los cuatro miembros adicionales que sobresalían de su cuerpo, resultado de lo que se conoce como gemelo parásito. El 27 de mayo, Paul Mukiza nació con la condición que se produce cuando un gemelo no se logra separar del otro embrión y no se desarrolla completamente. Sus padres lo llevaron al hospital regional más cercano solo para encontrar que los médicos no podían ayudarles. Luego fue trasladado al hospital de Mulago en la capital, Kampala, donde los médicos descubrieron lo que parecía ser una cavidad toráxica adicional y que el corazón de Paul estaba en el lado izquierdo de su cuerpo y su hígado en el derecho, lo contrario de donde deberían estar. El gemelo fantasma también compartía su hueso pélvico. Después de esperar tres meses para permitir que su cuerpo se desarrollara lo suficiente para poder realizar una cirugía con seguridad, un equipo de cirujanos dirigido por el doctor Nasser Kakenbo operó a Paul el 18 de agosto, extirpando el gemelo parásito durante un proceso que tardó tan solo tres horas. Casi un mes después, Paul se está recuperando y se espera que sea dado de alta del hospital en dos semanas.